El segundo aumento en la tasa de interés se anunció el pasado 29 de junio por parte de las autoridades del Banquat. La tasa quedó en 2.25% y la decisión se debe a una política monetaria para contener el avance de la inflación en el país, en parte causada por la crisis internacional. Los expertos en la materia han indicado que esto puede afectar a los guatemaltecos en el costo de los préstamos bancarios y el financiamiento para realizar las compras, lo que supone que disminuirá la circulación de dinero en efectivo en el país. Sin embargo, el impacto no se verá reflejado de inmediato para los usuarios de los bancos del Sistema Nacional. Al respecto, el vicepresidente del Banquat explica que el proceso tarda meses y no se completa del todo.